Y nos vamos ahora a la Feria del Libro en Falcón con María Gabriela Rodríguez y su reporte para 360, María Gabriela. Es así, la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven, continúa recorriendo el país. En esta oportunidad estuvo presente en el estado Falcón, donde fueron homenajeados tres escritores, quienes son Olimpio García, Simón Carzola y Ramón Miranda. Allí estuvo presente por parte de Min Cultura, el viceministro de Fomento y Economía Cultural, Raúl Casal. Y nos dejó estas palabras exclusivas para 360. Y aquí estamos, Boris, desde Coro, en nuestra ciudad de Falcón, con el gobernador Víctor Clark e Inti Clark de Cultura. Inaugurando la Feria Internacional del Libro de Venezuela, su capítulo Falcón. Entonces, hoy es motivo de alegría, motivo de muchas expectativas, porque tenemos muchas cosas desde esta tierra tan calurosa, tan hermosa, y que está recuperada, que tiene una impresionante infraestructura sin 500 años, ¿no? Qué error. Entonces, no es poca cosa lo que estamos viviendo hoy aquí. 500 años después, estamos con una Feria del Libro en Coro. Por su parte, el gobernador de la entidad, Víctor Clark, agradeció y reconoció el hecho de que este tipo de espacios se estén dando para la población venezolana. Recordaba que uno de los impulsores de la FILBEN fue el comandante Hugo Chávez. Raúl, invitar a todo el pueblo de Falcón, al pueblo de Venezuela, agradecerle a Boria, al programa 360, que podamos mostrar esta maravillosa iniciativa, que año tras año, ya en su decimoséptima edición, primero el comandante Chávez, un gran promotor permanente del libro, de la lectura, ahora el presidente Nicolás Maduro, que es también hijo de la defensa del libro, de la cultura, de la revolución bolivariana, que va a seguir permitiendo, Raúl, que el pueblo acceda a nuestro libro como una herramienta permanente, de formación, de conciencia, de alma, de espíritu. El presidente ha dicho las 3R.net, una nueva época de transición al socialismo. ¿Qué papel tiene el libro? Tiene un papel decisivo. ¿Qué papel puede cumplir la cultura, el libro, como una herramienta de resistencia creativa, productiva, que el presidente ha dicho, y tener una ofensiva, para seguir revolucionando las cosas, cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, y sobre todo el libro, ser esa herramienta permanente de encuentro, de trabajo, de estudio, de reflexión, y podemos ver, mira, aquí está lleno de juventud. Y así la Filbén está presente en varios estados de Venezuela, ya ha ido a La Guaira, a Mérida, a Miranda, y ahora al estado Falcón, esperando, continúe su trayecto por toda Venezuela, con la promoción del libro y la lectura. Autoridades de la cultura también confirmaron que para la decimoctava Feria Internacional del Libro de Venezuela, se va a homenajear a las mujeres, para así resaltar la labor que han hecho mujeres, en materia literaria. Así, regreso el pase a los estudios. Gracias a María Gabriela Rodríguez por este completo reporte a propósito de la Feria del Libro en el Estado, Falcón.